Canal 23 te informa Hola amigos de Canal 23, bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de las noticias de nuestra comuna. La semana pasada la ONG Humanitas realizó una cena con adhesión cuyo objetivo fue reunir fondos para las actividades que realizan durante el año. Como presidente de la ONG Humanitas es un placer poder saludar a todos los auditores y televidentes de Canal 23. Hoy nos encontramos reunidos en el local de la Cruz Roja de Chimbarongo para celebrar una cena a beneficio de la ONG. Como todos ustedes saben la ONG marca sus puntos de acción a través del adulto mayor, a través de la JUAR, con el cual apoyamos a los enfermos, adultos mayores en sus dos primeras horas de atención en el hospital de Chimbarongo. También estamos presentes en el saludo navideño que se hace cada año a través de la caravana multicolor, saludando a los niños y entregando dulces y regalos, alegrando, faltando dos horas para que llegue el viejo pascuero. Y hoy nos juntamos con gran parte de la comunidad para hacer esta cena a beneficio. Ha sido fantástico por cuanto hemos tenido un marco de público formidable, hemos tenido una adherencia de 70 vecinos participantes con nuestra ONG y lo que nos augura principalmente es tener una muy buena recepción en el futuro con nuestros proyectos y especialmente con la gente joven que se está integrando. Agradecemos a cada uno de ellos y estamos para servirles en todo momento. Muchas gracias. Buenas noches, soy Bertita Nicolao. Ricardo Valenzuela fue mi esposo. Él falleció hace un año y medio atrás, socio fundador de la ONG. Y don Manuel Pérez, quien fue socio también de la ONG y amigo de Ricardo, tuvo la idea de que se creara un premio para la ONG cuyo nombre es Ricardo Valenzuela Dávila. En memoria de él, como un aporte, por el aporte que él hizo a la comunidad. Y este premio también fue pensado bajo las mismas características que él tenía. Y don César Crísten, sé que quien recibió este premio, ha hecho un gran aporte en la parte cultural. Bueno, emocionada porque, sin lugar a dudas, Ricardo marcó, siendo un extranjero, digamos, en la comuna, marcó a muchos chimbalonguinos. Para empezar, emocionado porque recibió un premio de esta organización como la ONG, que hace un extraordinario trabajo social. Y también muy agradecido de toda la gente que participó en esta cena, que es con fines muy loables. Felicitamos a esta ONG por la gran labor que realizan y, por supuesto, al reconocimiento en vida entregado a don César Crístenzen. Con motivo de celebrarse la Semana de la Educación Artística, el Colegio San José de la Montaña realizó una intervención urbana en nuestra ciudad. En el año 2011, la UNESCO proclamó la Cuarta Semana de Mayo como la Semana Internacional de la Educación Artística, iniciativa organizada en nuestro país por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto al Ministerio de Educación. Es por esto que el Colegio San José de la Montaña realizó una intervención musical con estudiantes de enseñanza media y de pintura con los cursos básicos. En el área musical se combinaron diversos estilos, como es la música clásica y la música pop. Y los más pequeñitos se encargaron de pintar y dejar el mensaje El color es diferencia. Y nos es muy grato hoy día estar acá en el Banco de Estado de la Comuna de Chimbarongo entregando un poco de música, un poco de cultura, un poco de arte en el marco de lo que es la Semana de la Educación Artística. Ya por segundo año consecutivo, el Ministerio nos invita a disfrutar del arte, a hacer esta Semana de Arte. El año pasado fue a Violeta Parra. Esta semana, este año, es todo lo que tiene que ver con la piel. Vengo a decirles que la intervención que estamos haciendo en este momento es muy importante ya que podemos mostrar el trabajo que se hace en el colegio. Encuentro que estas intervenciones son muy importantes para la cultura de Chimbarongo y para el desarrollo de los establecimientos en el ámbito del arte y de la música. Y quería darles las gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes en la intervención urbana. La intervención urbana para mí es una muy linda experiencia ya que se da a conocer más cultura y se abre muchos conocimientos dentro de la música. Bueno, dentro de la música y también procesos históricos, también es un mundo muy amplio. Y estamos una vez más en un espacio público para celebrar la Semana de la Educación Artística. Es la instancia que da el Ministerio de Educación para utilizar los espacios públicos para fortalecer esta habilidad tan importante en el desarrollo de los estudiantes. Los espacios principalmente tanto al interior del colegio como al exterior. Y en esta instancia estamos en el Banco del Estado de la Comuna. Agradecer al banco que nos dio esta instancia de ocupar este espacio para fortalecer esta habilidad tan importante como es el arte de los estudiantes. Este año, la Semana de la Educación Artística está alineada con lo que es la ley de inclusión también y fortalecer la integración de los estudiantes con la no discriminación. Bueno, esta intervención para mí es muy grata. O sea, es muy grata tener un barniz de cultura. Y como Banco del Estado, indudablemente, estamos abiertos a que los colegios nos visiten y nos den este barniz, como les decía, no solo de la música, sino también de lo que es la pintura. Porque vi que hoy día también estaban unos niños muy pequeñitos. ¿Y en dónde los felicito? Los felicito porque vi que el grupo está muy afiatado y son muy profesionales en lo que hacen. Felicitamos a esta entidad financiera por dar el apoyo para realizar estas actividades. En el sector de mariposas se llevó a cabo una importante celebración. Ni el frío ni la llovizna fue impedimento para que los vecinos pertenecientes a la Junta de Vecinos de Mariposas se reunieran en su sede social, con el fin de inaugurar la ampliación de esta, así como la compra de equipamiento necesaria que la transforma en una sede más acogedora para las múltiples actividades que realizan. Además, en esta oportunidad se aprovechó de inaugurar de manera simbólica una mejorada plaza de juegos. Esta actividad contó con la presencia de la primera autoridad comunal e invitados especiales. Aquí hay que cuidar todo esto porque esto nos ha costado para salir con todo esto adelante que es un bien para todos. Bueno, estamos muy contentos de poder compartir con los vecinos del sector de las mariposas, un sector que en el último tiempo se ha visto mejorado en sus instalaciones, principalmente en lo que se refiere a su sede comunitaria, a la plaza. Un sector que hoy día, gracias al esfuerzo de los vecinos y por supuesto en ese trabajo en conjunto con la municipalidad y con esta administración municipal, pudimos implementar ese espacio, un espacio que hoy día luce precioso, cómodo, con muchas instalaciones, con mucha implementación, especialmente para que la familia vaya y lo disfrute, para que la familia pueda compartir allí en un momento agradable con los niños, los adultos mayores, la comunidad en general. No cabe duda que esta implementación hará más acogedora esta sede para los vecinos de mariposas. Y ahora, vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Coqueta es para ti, es un sitio pensado en la mujer de todas las edades. Realizamos tratamientos de belleza, relajación, manicure, limpiezas faciales y masajes. Dentro de las novedades y para quienes quieran probar algo diferente y moderno, están los diseños Nail Art o uñas con diseño. Utilizando cristales, decoraciones y brillos. Y en el área de la belleza, realizamos limpiezas faciales que permiten retardar el envejecimiento, eliminar puntos negros y regular el acné. Obteniendo una piel más suave y tersa. Todo con productos de gran calidad. Reserva tu hora al más 569-4213-2999 o al mail natalia.gaetebarriga.com o síguenos en Facebook e Instagram. Definitivamente, Coqueta es para ti. ¡Te esperamos! Digitalizamos tus videos y fotos. No pierdas tus recuerdos. Realizamos digitalización de todos los formatos para que puedas disfrutarlos en tu computador. Consulta precios en Canal 23. Las áreas verdes nos entregan múltiples beneficios, como por ejemplo, la creación de microclimas. Los árboles y la vegetación son un pulmón para nuestra comuna, ya que purifican el aire y permiten recargar las napas subterráneas. Además, embellecen el entorno, mejorando nuestra calidad de vida. No es lo mismo pasear con nuestros hijos en una plaza con juegos sin áreas verdes, a una que estén bien mantenidas y cuidadas. De ahí nace la importancia de cuidarlas y protegerlas, por lo tanto, es responsabilidad de todos quienes conformamos la comunidad. Autoridades, vecinos, niños, jóvenes, adultos, cada uno de nosotros somos responsables. La ordenanza municipal en Chimbarongo, en su artículo 45, determina en resumen que todo habitante de la comuna tiene la obligación de mantener aseadas permanentemente veredas, bandejones, vermas, etc., ubicadas frente a su domicilio, así como también los árboles y jardineras. Como vemos, para obtener los múltiples beneficios que nos entregan las áreas verdes, debemos cuidarlas y protegerlas. Es nuestro deber ciudadano. La Casa de la Cultura fue el escenario para el lanzamiento del libro Patrimonio y Desarrollo Territorial. La Asociación Gremial de Turismo Chimbarongo y el doctor en Historia Pablo Lacoste realizaron en el salón principal de la Casa de la Cultura el lanzamiento del libro Patrimonio y Desarrollo Cultural, en el cual se cuenta que gran parte del patrimonio agroalimentario de Chile nació en nuestra región de O'Higgins. Este libro, además, examina la génesis y consolidación del patrimonio local. Además, otorga una nueva mirada al campesino, quien se percibe como guardián del paisaje, portador del patrimonio ancestral, embajador cultural y actor central de un plan de integración y desarrollo socioeconómico regional. En esta fecha tan importante para nosotros como diplomados de este curso Patrimonio y Desarrollo Territorial de la Sexta Región es hoy una fecha muy importante porque hemos recibido el libro escrito por nuestros profesores en el cual demuestra todo un recorrido que hicimos a la Sexta Región a los distintos lugares que nos han proporcionado los productos típicos de cada lugar. Hemos conocido gente maravillosa, cultores, trabajadores de la tierra, artesanos. Dentro del proyecto que tuvimos la oportunidad de participar me siento beneficiada. Fue una muy linda experiencia, se conoció mucha gente. Conocimos cosas que estaban dentro del patrimonio cultural de acá, de nuestra región, muy ocultas. Y esos tesoros que estaban en bruto están siendo elaborados ahora y la idea de esto es poderlo replicar a otras comunas, a otros países también y a otras latitudes. Donde se entregaron una cantidad de 150 libros a los habitantes de acá de Chimbarongo y a muchas personas que vinieron de afuera que hicieron el diplomado que es de Navidad, de Pichilemu, de Codegua, de Rancagua, Rancagua, Rengo, Machalí, de San Fernando, Marchigüe. De todos lados vinieron acá a recibir este libro. El lanzamiento de la historia de nuestra comuna, de nuestra identidad propia, de la Sexta Región. Este proyecto ha servido para valorizar el patrimonio agroalimentario de la región como herramienta de desarrollo social y económico. Es un libro que recoge la historia y la evolución durante 500 años de los grandes productos de esta región, como la sal de Cahuil, como los chamantos de Doñihue, como las algas de Navidad, como los pescados y mariscos de todo el borde costero de la provincia de Cardenal Caro, como la quinoa de Paredones, como el cordero de Secano, los vinos, la cerámica de Pañú, la cerámica de San Vicente de Tahuatahua, la tradición de las cabritas de Pichilemu, los molinos de Marchigüe. O sea, acá estamos revisando y revalorizando todo este enorme patrimonio que han construido con amor las manos campesinas y lo que queremos es que el padre de familia de la ciudad de Santiago el fin de semana tenga una alternativa a ir al mall, que pueda venir a circular con su familia por las campiñas de esta región, disfrutar de sus vinos, de su gastronomía, de su artesanía, de sus tejidos. Yo creo que le vamos a hacer un gran favor a esas familias de Santiago porque van a mejorar su calidad de vida. Invitamos a toda la comunidad interesada a leer este libro que se encuentra en la Biblioteca Municipal de nuestra comuna. Con la presencia de altas autoridades regionales se efectuó la entrega de computadores del programa Yo Elijo Mi PC. La ceremonia de lanzamiento regional de la entrega de computadores se realizó en la Escuela Alto Miraflores, de la comuna de Chimbarongo, la cual fue encabezada por el alcalde Marco Contreras, el intendente regional Juan Manuel Masferrer, el gobernador provincial Yamil Eltit y el Ceremi de Educación Leonardo Fuentes. Son 8.000 alumnos beneficiados en la región y 330 corresponden a alumnos chimbaronguinos de escuelas públicas y particulares subvencionadas que recibieron computadores por los programas Me Conecto, Para Aprender y Yo Elijo Mi PC, que es una millonaria inversión pensando en el bienestar de nuestros niños. Uno se pone muy contento. Yo tuve la oportunidad de conversar con varios apoderados niños. Es primera vez que van a tener un computador, es primera vez que van a tener un computador en su casa y uno lo ve como algo superfluo, pero es realmente importante. Al final, todas las tecnologías y el conocimiento pasan por tener un computador, pasan por tener acceso a Internet. Bueno, nos pone muy contentos esta entrega en Chimbarongo y no solamente acá en Chimbarongo, la vamos a hacer en toda la región. Vamos a entregar más de 8.000 computadores, más de 4 millones de dólares en inversión y lo que buscamos con el gobierno del presidente Piñera es igualar la cancha. Hemos dicho que los niños están primero e igualando la cancha comienza con, por ejemplo, la sala cuna y los jardines infantiles como hoy inauguramos hoy día también en Chimbarongo y después continúa con bajar esta brecha digital que existe y ayudando en ese sentido a los alumnos de colegios municipales y particulares subvencionados entregándoles estos computadores que van en directo beneficio de ellos y sus familias para que puedan estudiar, para que puedan hacer sus tareas, para que puedan acceder al conocimiento y en ese sentido ir dando igualdad de oportunidades para que después tengan los mismos accesos a la educación superior, que ese es el siguiente paso y que en ese sentido nosotros hemos ido profundizando también en mantener la gratuidad y ampliarla incluso a los centros de formación técnica que además vamos a tener uno en nuestra región en los próximos años. Hoy día comenzamos una jornada muy emotiva para nosotros, las autoridades que hemos estado acá presentes apoyando al alcalde Marco en sus actividades. Hoy día fue la inauguración muy temprano por la mañana del jardín infantil Reconcito en el sector de Puebla, de la comuna de Chimbarongo y ahora estamos con la entrega de los computadores para este colegio, lo que viene en definitiva a plasmar lo que estamos señalando como gobierno de los niños primeros en la fila y emparejar la cancha, entregar igualdad de oportunidades entre los establecimientos educacionales del sector privado y del sector público entregando las herramientas necesarias para que nuestros niños se puedan desarrollar de la mejor forma. Muy contento por supuesto de poder estar presente en esta entrega de un beneficio tan importante para nuestros niños y jóvenes como es la entrega de estos computadores con lo cual siempre ellos se esfuerzan precisamente para obtener este premio y aquí se está dando cumplimiento a cabalidad con lo dicho por nuestro presidente Sebastián Piñera de que los niños son primero y así debe ser. Sí, por supuesto, harta falta sí que le hacía a ella y me alegro mucho. ¿Por qué usted dice que le hacía falta poder contar como cucurada a ella? Porque de repente no hay recursos como para comprárselo y sí, y le sirve harto a ella. Sin duda, estos computadores serán de mucha ayuda para todos estos niños. Una majestuosa presentación realizó el Ballet Folclórico Nacional Bafona en el gimnasio municipal en el marco de su gira por la Sexta Región. Muy contentos de haber estado en Chimbarongo no veníamos hace años y hubo mucha recepción del público y mucha participación. Fue muy emocionante en realidad la presentación. Es emocionante la participación en todo sentido, tanto como escuchas, personas que escuchan, que participan y cantan, como cuando los invitamos a bailar también. Bueno, Bafona está compuesto con 52 o 53 personas y con ellas se viaja entre el estamento técnico, musical y dancístico. Lo que hemos presentado hoy son obras que tienen mucha antigüedad en el ballet y que se están como retomando, recuperando para presentarlas en las distintas regiones. Hemos presentado Chiloé, ¿cierto? Bueno, los solistas que han participado cantando, los solistas musicales y Aymara Marca, una obra muy importante y muy interesante que muestra también las costumbres de carnaval del norte de Chile. Y finalmente, Guasos, que es una obra que es siempre muy bienvenida, sobre todo en estas regiones. Una vez más, contentos, felices y orgullosos de la presentación que hemos tenido, el honor de presenciar y de disfrutar aquí en Chimbalongo como es la presencia del ballet folclórico nacional, el Bafona, que desde hace muchos, pero muchos años no se presentaban en nuestra comuna. Y en esta oportunidad, en esta administración municipal, y gracias a las gestiones también realizadas con el Consejo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Ceremi, la señora Lucía Muñoz, logramos precisamente que el Bafona se presentara en nuestra comuna con un marco de público impresionante, pero que disfrutaron de principio a fin. Así que estamos muy contentos como alcalde, como espectador, nos dimos un pequeño lujo también de bailar una cueca ahí con un integrante del Bafona, así que disfrutamos a plenitud este gran espectáculo del ballet folclórico nacional. Son muy importantes estos eventos que traen cultura a nuestra ciudad. Una novedosa muestra se está presentando en el Complejo Educacional SECH. Nuestro premiado artesano Rodolfo Castro se adjudicó el año pasado el Fondo de Cultura 2017, proyecto que consistió en fabricar la última cena en Mimbre. Dentro de las exigencias del proyecto está efectuar exposiciones itinerantes de dicha obra, las cuales partirán en el Salón de Actos del Complejo Educacional SECH, con entrada liberada, y que estará en exhibición durante unas semanas, para luego trasladarse hasta algunas universidades de la ciudad de Santiago. De esta forma les estaríamos mostrando a los jóvenes de nuestra comunidad educativa y también a la comuna sobre la importancia enorme que tiene el trabajo de los mimbreros de Chimbalongo. Los artesanos que en el fondo son artistas porque esta muestra pequeña es enormemente fantástica de una creatividad que ya la quisieron los mejores representantes del arte de cualquier lugar de Chile o del mundo incluso. Bueno, en esta oportunidad estoy muy contenta, súper feliz de que una obra de tan gran magnitud se esté presente aquí en el liceo para que tanto como los alumnos, profesores y todo aquel que trabaja aquí dentro pueda observarla y pucha deleitarse de tan bonitas creaciones. En lo personal me gustó mucho, me siento súper orgullosa de estudiar aquí en Chimbalongo, de saber que hay artesanos tan buenos en lo que hacen, así que nada, invito a todos a disfrutar de esta exposición que hay, aprovechar de las oportunidades que se dan y súper feliz, le agradezco a don Alex, nuestro director, que pudo hacer posible que esta exposición estuviera aquí en el liceo. La obra en sí, ahora tiene que recorrer alguna ciudad e itinerar y hoy partimos en Chimbalongo, en el Seche y ya la llevaremos después cuando corresponda a otras partes del país. La obra tiene una duración de un año y es una forma diferente de trabajar este noble material llamado MIPRO. Dejamos a todos invitados a ver esta maravillosa obra realizada por las manos de nuestro destacado artesano Rodolfo Castro. En la Casa de la Cultura y con la presencia de diferentes autoridades locales y regionales se realizó el lanzamiento de la campaña Pedalea Seguro. Acompañando en esta oportunidad al alcalde Marco Antonio Contreras que me extendió una invitación cordial de poder estar en un lanzamiento de campaña de un programa que él organizó en conjunto con carabineros de acá de la comisaría de Chimbalongo y que se llama Pedalea Seguro. Un programa que se inserta dentro de las políticas a nivel nacional en materia de seguridad vial y que el presidente Sebastián Piñera está también promulgando e implementando en todas las regiones. A raíz digamos de esto es de mucha importancia para el ministerio este tipo de actividad dado que se puede ver el compromiso de las autoridades locales ¿no es cierto? con el trabajo que se implementa desde las comunas. Acá estoy muy contento por este motivo porque se ha logrado un trabajo más comunado entre las instituciones públicas y también acercamientos privados en la cual se ha llamado a la comunidad ya sea local como también extranjera a una convocatoria bastante importante de lo que es este programa. Felicitar a la comuna y por esta iniciativa y también a nuestra comunidad entera de la región para que asuma también este nuevo desafío y este compromiso de copiar este tipo de iniciativas que son bastante positivas para la educación vial que es una de las tareas que también nos corresponde a nosotros como Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones. Hoy día hemos estado en presencia de una actividad tremendamente importante para la seguridad de nuestra gente y en ese sentido junto con Carabineros junto con nuestro SREM de Transporte junto con las instituciones de nuestra comuna bomberos, hospital con empresarios hemos estado haciendo una campaña que la hemos trabajado durante un par de meses para poder llevarla a cabo y junto por supuesto con una colaboración importante de ustedes como Canal 23 para poder entregarle seguridad a nuestros ciclistas a nuestra gente somos una comuna de mucha ruralidad y por lo tanto las labores agrícolas son importantes en el desarrollo de nuestra comuna y tenemos muchos chimbarronguinos muchos vecinos que se trasladan a sus trabajos en bicicleta y por lo tanto nuestra necesidad también es poder protegerlos y cuidarlos pero en esto debemos autocuidarse también y por eso que nosotros ponemos a disposición esta campaña un material importante también para poder hacer conciencia de lo que significa transitar en bicicleta por las calles de nuestra ciudad en ese sentido yo hago un llamado junto con hacer este lanzamiento hoy día junto de ponerlo en conocimiento de la comunidad es hacer un llamado también a ustedes que están viendo la señal de Canal 23 debemos cuidarnos debemos aprender a cuidarnos y en ese sentido utilizar los elementos de seguridad reflectantes chalecos reflectantes casco en fin es importante y es fundamental puede salvar una vida por lo tanto yo los invito a pedalear seguro en Chimbarongo bueno para nosotros ha sido muy grato poder participar en esta campaña de pedalea seguro que han organizado distintas instituciones acá de la comuna para nosotros como empresa la seguridad es un pilar fundamental y por tanto toda iniciativa que vaya en ese sentido nosotros siempre vamos a estar presentes y ayudando a todas las personas que así nos pidan este acercamiento a la comunidad para nosotros también es muy importante que es una forma también de estar cercano a ellos de tal manera que felicitamos a la municipalidad y a todos los organizadores de esta campaña y nos vemos sin duda el próximo 10 de julio en la secretada nos vemos bueno la importancia de esta campaña como lo dije anteriormente no es con un fin de sancionar a la comunidad en general o a las personas que transiten en bicicleta sino que más que nada educar en el área vial esto con el único fin de que no tengamos desgracia a futuro y que nos vayan a nos vaya a pasar la cuenta la idea de educar vamos a mostrar nuestros afiches nuestros pendones en distintas partes de la comuna para que la gente tome conocimiento y esperamos que nos acompañen el día 10 de junio para esta gran cicletada que en nuestro fin de finalización en realidad de la campaña pedalear seguro así que a usar casco a usar chaleco y a pedalear seguro de la comida de la comida ¡Gracias! En la Escuela Agrícola de las Garzas, pedaleamos seguro. En CGE, pedaleamos seguro. En el Departamento de Salud, pedalea seguro. Porque prevenir es tarea de todos. Cuídate, usa los elementos de seguridad, pedalea seguro. El espíritu de esta norma, más que sancionar, busca velar por la seguridad de los ciclistas. Los elementos de seguridad les darán más protección y mayor visibilidad en las calles, de manera de evitar accidentes. Use su chaleco y use su casco y pedalee seguro. Ante la mentalidad de un accidente, el uso del casco le dará mayor protección. No queremos que usted sea parte de nuestros rescates. Los elementos de seguridad son para su protección. Úselos, pedalea seguro. Usa los implementos de seguridad. Ellos pueden marcar una gran diferencia entre la vida, la muerte o quedar con secuelas graves de los accidentes. Usa el casco, usa el chaleco y pedalea seguro. Es muy importante que los ciclistas tomen conciencia de utilizar los elementos de seguridad. Y a continuación, el pronóstico del tiempo para nuestra comuna. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludamos a todos nuestros televidentes que estuvieron de cumpleaños. Mónica Púa Serrano, Nancy Flores López, Bárbara Angulo Galás, Marco Salinas Uvilla, Andrea Medina Ollarse, Katerin González Moreno, Samuel Donoso Saavedra, Digna Miranda Lara, Cristian Toledo Rodríguez. Y así estamos llegando al final de este resumen semanal de noticias. Agradecemos su sintonía a nuestro cable operador Tich y los invitamos a que visiten nuestras páginas de Facebook y YouTube. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Canal 23 te informa. ¡Gracias! 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 ¡Que pedaleamos seguro! ¡El Departamento de Salud pedalea seguro! Porque prevenir es tarea de todos. Cuídate. Usa los elementos de seguridad. Pedalea seguro. El espíritu de esta norma, más que sancionar, busca velar por la seguridad de los ciclistas. Los elementos de seguridad les darán más protección y mayor visibilidad en las calles, de manera de evitar accidentes. Use su chaleco y use su casco y pedalee seguro. Ante la mentalidad de un accidente, el uso del casco le dará mayor protección. No queremos que usted sea parte de nuestros rescates. Los elementos de seguridad son para su protección. Úselos. Pedalea seguro. Usa los implementos de seguridad. Ellos pueden marcar una gran diferencia entre la vida, la muerte o quedar con secuelas graves de los accidentes. Usa el casco, usa el chaleco y pedalea seguro. Usa el casco, usa el casco y pedalea seguro.